...hasta Cusco, nuestro compañero Raúl Cabrera se encuentra ya en el desayuno de la candidata Verónica Mendoza, en la casa de su papá. Contigo, Raúl. Gracias por el pase y como decías, Pamela, estamos en la puerta de la vivienda de los padres de la candidata presidencial de Juntos de Perú, Verónica Mendoza. Hace algunos instantes nos permitieron entrar y ya prácticamente están preparando todo. Lo que hemos podido informarnos es que se comerá chicharrón, cuy, mate quinoa y es lo que nos han, en este caso, informado. Nos señalan además que en unos minutos ya la candidata presidencial debe estar arribando acá al distrito de Andahuaylías, de la provincia quisqueña de Quispicanche. Vemos también a la policía, hay personal de serenazgo de la municipalidad de Andahuaylías, que también pide a los hombres de prensa que están acá en la puerta de la vivienda de los padres de Verónica Mendoza, para que respeten el distanciamiento social. Por el momento no permite entrar, sin embargo, como hemos señalado, hace unos minutos nos dejaron entrar y se ha podido apreciar que ya están preparando todo para el desayuno. En unos minutos ya debe arribar la candidata presidencial. Estaba programado para las 7 de la mañana. Si tienen alguna pregunta, por favor. Por el momento no, Raúl. En todo caso, coméntanos un poquito de cómo ha amanecido el día en esta zona del Cusco, cómo se siente el ambiente en general, de lo que tú ya has podido ver. La gente se está levantando temprano para salir a votar. Sabemos que es una jornada larga. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo es lo que tú estás viendo en este momento? Bueno, la mañana está un poco nublado acá en el distrito de Andavairía. Sin embargo, a esta hora ya se está despejando poco a poco y parece que vamos a tener un día soleado. Ya hemos visto también a muchas personas en la ciudad imperial de donde hemos venido hasta acá a Andavairía, que ya está transitando en las calles para ir a votar a los diferentes locales. No hay que olvidar que en la región del Cusco son un millón veinticinco mil electores, los que hoy día en todo caso irán a votar a las diferentes mesas. Y acá en Andavairía hay solo un poco más de dos mil electores. Hay que recordar que Andavairía es un pequeño distrito que está ubicado a unos cuarenta minutos de la ciudad imperial del Cusco. Bien, Raúl. Gracias, gracias. Nosotros volveremos en cualquier momento contigo. Ahí vemos, por supuesto, a la gente de prensa esperando grabar los minutos en que llegue la candidata a casa de su papá. Ella decidió también cerrar campaña en Cusco los últimos días, el día jueves, con un ritual, con un agradecimiento también a la Pachamama. Y ha decidido llevar este desayuno desde casa de su papá. Así que nosotros volveremos en cualquier momento desde Andavailías. 13 grados, registra el tiempo hoy para Cusco. Y vamos a ver cómo también llegan a las mesas electorales, cómo se están dándole en las instalaciones de las mesas a esta hora de la mañana. Nosotros vamos con... Volvemos. Está saliendo entonces la candidata Verónica Mendoza camino ya a casa de su papá. Tenemos ahí las imágenes. Yo te aviso.